Que lo vean ayer en Santo Domingo, a Jairo, aquí en la Universidad de Bollington County. Primer día de entrenamiento. Como? Llegando. Lo ve ayer el Dr. Valdera. A Jairo, aquí, haciendo su debut en mi entrenamiento. Ahí está él y se levantó tempranita. A las seis no levantamos, oigan eso. Oye, Pamela, oye. Me tuve este video, ya tú sabes. Me levantaron a mí a las seis de la mañana. Eso le va a costar a Jairo un 50% de la firma.